Sobre el campo sopla una brisa refrescante Buenas noches amantes del fútbol Os habla Guillermo Reilen Como ya es habitual, conmigo estará Javier Fernández Hola Javier Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros Es el partido de las estrellas Estrellas de Europa contra estrellas del mundo Serán hoy los contrincantes Estrellas de Europa Todo está listo para que ruede el esférico Ahora pueden avanzar Han empezado con mucha cautela Un pase lento Y chuta Un auténtico gol de bandera No podía empezar de peor manera Todavía tiene mucho tiempo para arreglar esto Volvamos a ver la jugada a cámara lenta La barrera está impidiéndole la visión al portero Se están organizando en ataque Es un pase corto Y chuta Despeja de puños Envía un pase corto Envía un pase corto La acción es tan intensa Que los espectadores no pueden desviar su atención del encuentro ni un solo instante Y chuta Y chuta Y paradón Bonito pase Dispara Dispara Se le ha ido Y chuta Precioso Precioso Un gol precioso Estrellas del mundo Se muestra intratable y vuelve a marcar Volvamos a ver la jugada Se cumplen 10 minutos Puede chutar desde ahí Es con Euroestrellas Hombre El primer saque de esquina del partido Consigue central Despeja de puños Central área Pase en corto Todas las miradas están puestas sobre el terreno de juego Se cumple el primer cuarto de hora Buen pase Un pase rápido Un pase rápido Está buscando un hueco Y chuta Gol, 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 gol El resultado es 0 a 3 Euroestrellas Va por detrás en el marcador Volvamos a ver la jugada a cámara lenta Ahora pueden avanzar Han pasado ya 20 minutos Estrellas del mundo Se dispone a sacar de banda Dispara Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Se la deja con la cabeza Deben tener más cuidado La manda al palo largo Minuto 25 de la primera parte Dispara y la envía a las manos del portero Ha chutado muy mal, todo hay que decirlo El sol cae a plomo Pero el viento sigue soplando con fuerza Se dispone a sacar de banda Deberían estar atentos a las jugadas rápidas Balón al área pequeña Esta es su oportunidad El portero atrapa sin dificultad Ha chutado muy mal, todo hay que decirlo Eso no es gol Estrellas del mundo Se dispone a sacar de banda Un pase lento Dispara Será saque de puerta Bueno, me pregunto dónde ha chutado Le ha dado mal a la pelota El partido de hoy es un buen ejemplo de fútbol de categoría Dispara Gol, 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 gol El resultado es 1 a 4 Euroestrellas Va perdiendo por 3 goles Veamos de nuevo esta canción En este momento se cumple el minuto 35 de la primera parte Uff, menos mal del portero Gol, sí señores Gol, gol, gol El resultado es 2 a 4 Euroestrellas Va perdiendo por 2 goles Bien Volvámoslo a ver de nuevo Es un pase corto, envía un pase corto. Pues de aquí al final van a tener que andar con pies de plomo. ¡Buen corto! A ver si atacan ahora. Dispara y da en el poste. El partido se anima por momentos y el público ha empezado a hacer la ola. Consigue pasar el balón. Y chuta desde lejos. ¡Gol! Veamos la jugada una vez más. ¡Gol! Busca con la mirada mientras pasa el balón. Y chuta desde ahí. ¡Qué mala suerte! Pero lo tenía muy difícil. Envía con la cabeza. Dispara. Dispondrán de un córner. Podría ser una jugada ensayada. ¡Remata con la cabeza! El primer tiempo acaba en este momento. ¡Gol! 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 Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 5 a 2. Euroestrellas pierde por 3 goles. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Creo que no basta con defender bien. Tienen que imprimirle más velocidad al contraataque. ¡Jaja! Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Va a sacar a uno de los suplentes. La segunda parte empieza en este momento. En este momento. Ha salido el extremismo. ¡Suscríbete al terreno! Si, eso es lo que yo quiero hacer, Vamos a sacar el resultado. La segunda parte empieza. Paso en corto. Ahí va, lanzado. Ha metido el puño. Los que estamos presenciando este fantástico encuentro tenemos mucha suerte. Es un partido que no olvidaremos en mucho tiempo. Buen pase. Un pase rápido. Buscando una oportunidad. Y le deja un buen balón. Ahora pueden avanzar. Minuto 10 de la segunda parte. Un pase lento. Dispara. Eso ha ido muy cerca. Chuta desde lejos. Será saque de puerta. Eso no es gol. Han pasado 15 minutos de la segunda parte. Y centra. Dispondrán de un córner. Eurostrellas saca en corto. Se dispone a sacar de banda. Y se apreció. ¡P listen! Y sespai. Pues... Y se的ícios. Y se calculó. Acabas. C opis bitch... Y se dem Trae. La pone en medio Los que estamos presenciando este fantástico encuentro tenemos mucha suerte Es un partido que no olvidaremos en mucho tiempo Pase en corto Dispara Bloquea el portero Remata de cabeza Será saque de puerta Es que lo están intentando por todos los lados Va a sacar a uno de los suplentes Buen pase Cubre muy bien el hueco Y chuta Es un buen centro Vaya remate Uf, por centímetros El partido se anima por momentos y el público ha empezado a hacer la ola ¡Qué despeje más oportuno! Minuto 30 de la segunda parte Un pase rápido ¡Oh! Así no van a ninguna parte Con un czasu de azul Tierra Centímetros No van a ningunos Sos No van a ningunos Maar la tenhaza La acción es tan intensa que los espectadores no pueden desviar su atención del encuentro ni un solo instante. Y será saque de esquina. Esta es su oportunidad. Juegan corto. Chuta hacia arriba. ¡Gracias! 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 Ahora pueden avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!